Lo que juntos hemos logrado, se nota. Hemos reforestado nuestro municipio con más de 85 mil nuevos árboles, recuperado espacios públicos, retiramos grafiti, sanitizamos y recuperamos plazas y jardines, restauramos monumentos, rehabilitamos nuestras fuentes. Hoy le hemos vuelto a dar vida a la ciudad. Vamos por buen camino y se nota. Juntos haremos más. Ayuntamiento de San Luis Potosí.